Paladar Me pongo a pensar. ¿De que habla la música ranchera y la música norteña? Pues tiene vieja... ¿De cuál fue Marianita? Sí, pero en sí, ¿de qué? ¿El rayos? Bueno, listos, a la voz de tres, dicen whisky. ¡Wisky! Digo, hermanos, como yo también quiero formar mi propio hogar, vamos a hacerle llegar allá sus tarjetas de invitación para adelantar el matrimonio con Marianita. ¿Y eso por qué? Porque la china está embarazada. Exacto. Habla de traición, de manes que se dedican a tomar trago para olvidarlo. Pero es que la romántica también no es traición. Pero es muy diferente. ¿Es que le vas a dar una camineta? Sí, el pasado. Mientras los que cantan música rachera están resignados con la traición, los que cantan música romántica están arrodillados pidiendo que los perdonen. Es un privilegio morir de amor. Si la vida casi nos va a dejar. ¿Qué pasó? Me encontré a Otábol del Monte. ¿Sería por lo de la otra noche? Pero esa noche estuvimos solamente las cuatro. ¿Quién podría venir a buscarlo? Ahí viene. ¿Y cómo fue el robo? Como la cerca la dañaron, cuando fuimos ya no encontramos nada. Trajeron toda la plata. Si nosotros hubiéramos escuchado otra música, seríamos diferentes. Más decentes. Uno cuando lo va a pagar, tiene que respetar a la familia. Alfonso, baja el arma. ¡No sé qué ha estado ahí! Comando, comando. ¿Por qué no se está disparando? Me piden los cándulos a usted. Me piden los cándulos a mí. Yo creo que no. Seríamos los niños. Pero despisando otra música. Me piden los cándulos a mí. Me piden los cándulos a mí. ¡No sé qué ha estado ahí!